Bueno, buen día, buenas tardes, buenas noches, grupo de Bacteriología. Vamos a continuar viendo este video ya, entrando al segundo capítulo, que trata de un grupo de géneros bacterianos, en su mayoría del programa, que trata de unas bacterias denominadas bacterias intra y extracebulares facultativas. Significa que hay bacterias, muchos géneros, que pueden vivir dentro de una célula o fuera de la célula de un tejido del cuerpo al animal. Facultativas, eso significa, indistintamente pueden vivir en cualquier otro sitio, sin embargo, hay algunas de este grupo que prefieren vivir mejor y reproducirse mejor intracebularmente. Si es así, en ese momento, en ese género, lo indicaremos para aclarar la situación, pero la mayoría son intra-extracebulares facultativas. Vamos entonces a ver el género Staphylococcus, que es el primero que está en el programa, y ustedes van a comparar, lo que yo diga, en qué se diferencia en el género Micrococcus, que es muy parecido al género Staphylococcus. Por lo tanto, solamente miren, si son iguales, dicen son similares, son similares, son similares, son similares sus características, y cuando sea diferente, señalen esa diferencia para poderlo distinguir entre el género Staphylococcus y el género Micrococcus. Por lo tanto, vamos a desarrollar el tema en un resumen ordenado, que sirva como modelo para que ustedes hagan en sus resúmenes del mismo modo. En generalidades, debemos indicar, por ejemplo, que corresponde hacer aquí, dentro del género Staphylococcus, posicionarlo en su clasificación taxonómica. Y ustedes ya saben, qué es lo que hay que rellenar en este género, y en cada uno de los géneros, la clasificación taxonómica. Ya hemos dado un detalle de esto, ustedes lo han hecho, deben, sin embargo, corregir, de acuerdo a la norma que les he dicho, reino, división, clase, subclase si tiene, orden, familia, género, especie si lo estuviera, cuantas, cuáles, y su especie o serotipo o biovariante que lo tuviera. Bueno, esas cosas ustedes lo hacen rellenando a cada uno de esos términos. Luego, vamos a ver que el género Staphylococcus, por ejemplo, tiene muchas especies que ustedes lo han señalado, muchas. Y yo se los voy a mencionar cuáles son más importantes en cada género. Para que ustedes ya lo subrayen, lo resalten, que esas son de nuestro mayor interés. Por ejemplo, en el género Staphylococcus, vamos a ver sus especies patógenas, que son el Staphylococcus aureus, Staphylococcus físicos, y Staphylococcus intermedio. Todavía lo pueden resaltar con ojos, si gustan, que los Staphylococcus aureus son los más importantes, es la especie más virulénica de este género, y que afecta tanto a las diversas especies animales como al hombre. Por lo tanto, dentro de este género, que tiene muchas especies, es el principal el que nos debería tomar más atención y reconocerlo como agente causal de muchas enfermedades. Así también lo mencionaré rápidamente, lo que es el Staphylococcus físicos intermedio. Bien, así también aparece un subtítulo que dice, indicar los factores de virulencia de estos géneros o especies. Se refiere a que no todos los géneros tienen la misma virulencia, unos son más virulentos que otros, unos producen más daño que otros en una determinada especie animal, y que puede deberse a un sinnúmero de factores que estos géneros tienen. Como por ejemplo, vamos a señalar a estos factores de virulencia dentro de este género. Por ejemplo, el género de Staphylococcus tiene como factores de virulencia a unos llamados componentes de superficie. ¿A qué se refieren los componentes de superficie? A que esta bacteria tiene que tener algún elemento inconstante dentro de los componentes de la estructura de una bacteria. Y si ustedes recuerdan, la cápsula es un componente inconstante que algunas bacterias lo tienen, y si lo tienen es más patógena, es más virulenta. Ustedes deben recordar, si tiene cápsula, de qué estructura química está hecha y qué función cumple, para entender que estas bacterias van a ser más resistentes. Es un componente extracelular que tienen estas bacterias, particularmente el Staphylococcus aulus, es encapsulado. Hay otras especies de Staphylococcus en su mayoría no son encapsulados, por lo tanto va a ser el más patógeno, el más virulento. Otro factor de virulencia son las exotoxinas que estas bacterias producen, y se las denomina de acuerdo al órgano o al tejido que afecta, como por ejemplo producen emolicinas. Emolicinas significa que destruye esa enzima de los glóbulos rojos. Leucotoxina, como su nombre lo indica, otra enzima que destruye a los glóbulos blancos. Y otro grupo, llamada enterotoxinas, que producen toxinas a nivel intestinal, produciendo en los animales o en las personas graves intoxicaciones alimentarias de alimentos contaminados con esta bacteria. Tres, poseen otras enzimas llamadas extracelulares, es decir, que la bacteria los elimina al exterior en su vida, en su metabolismo. Y esas se denominan, por ejemplo, las coagulazas, las hialuronidazas, la fibronicina. Cada una de ellas interviene produciendo algo. Esas enzimas como, por ejemplo, coagulación de la sangre, por ejemplo, se llama coagulaza. Hialuronidaza, destruye el ácido hialurónico. Fibrinolicina, destruye el fibrinógeno, que interviene en la coagulación sanguínea. Y otras, como llamadas lipasas, actúan sobre los lípidos y otras coenzimas. Entonces, como vean ustedes, tienen exotoxinas muy importantes, principales las que se han mencionado, otras enzimas extracelulares como las dichas últimamente, de la presencia de cápsula. Esos son, en resumen, los factores de virulencia que tiene este género, Staphylococcus. Habitat y ecología es el otro subtítulo. Y en sus resúmenes que han hecho ustedes, Habitat, no sé qué copiaron mal, inclusive del lugar en que lo encontraron, Habitat es con T, es decir, ¿qué significa Habitat? Dónde esta bacteria normalmente se encuentra presente, para saber ir a buscarlo a ese lugar para cortar la cadena epidemiológica en el control de las enfermedades. Eso es Habitat. Y ecología, es decir, al lado de quién en el ecosistema está ubicado, lo mismo Habitat o Ecología. Bueno, ahí es cuestión de escribir un párrafo o dos líneas. Para resumir, por ejemplo, dice aquí, para entender, se refiere a señalar el lugar en el medio, en el órgano o tejido donde normalmente se encuentran estas bacterias. Y las relaciones de estas con el medio ambiente que las rodea, eso es el significado de Habitat y Ecología. Ahora señalaremos cuál es el Habitat del género de Staphylococcus. Estos dicen, viven normalmente en la piel y en la mucosa de los animales y el hombre, en un equilibrio biológico. Es decir, mientras están en estos lugares no le producen daño alguno al huésped. Solo en ciertas condiciones estas se volverán patógenas y virulentas. Entonces, resumen, el Habitat del todo género de Staphylococcus es que hay normalmente en la piel y en la mucosa de todos los animales y del hombre. Ahí van a buscarlo. Luego, están las características celulares o, dicho de otro modo, las características morfológicas de la bacteria. Y hay que señalar las que se les ha nombrado a ustedes de las características las más importantes que sirvan para identificarlo por su forma que ellas tienen, en forma más o menos genérica. Por ejemplo, ¿qué forma tiene esta bacteria? Es esférica. Significa que son como una pelota, como una pelotita de tenis, pero en miniatura. Todos los Staphylococcus terminan en cocos y saben que los cocos es cuando una bacteria tiene forma esférica. Ya sabemos su forma. Pero los Staphylococcus no son los únicos que tienen forma esférica y muchos más. Por lo tanto, iremos distinguiéndolo por otra forma, por otra característica morfológica. Por ejemplo, agrupación. ¿De qué manera se agrupan estos cocos en forma de racimos de uva de más de tres racimitos de cocos, más de tres? Se llamarán Staphylococcus. Staphylococcus significa racimo. Entonces, son cocos agrupados en forma de racimo y por eso reciben el nombre de Staphylococcus. Luego, lo vamos a obtenir y ya vamos a ver en las prácticas que van a ser de alguna manera casi objetiva, mirando en unas diapositivas, ilustrándolo de la mejor forma que se pueda, para poder de alguna manera imaginar lo que ustedes podrían ver en el microscopio. Van a aprender a hacer la tensión de gram y saben que es muy importante teñir a las baterías, la mayoría de las baterías se tiene con este método de tensión básica, muy útil y que taxonómicamente también sirve para ocuparlo en la división gracimicutes o firmicutes y eso ya ustedes deben saberlo porque se ha dicho. Por lo tanto, si son gram-positivos, corresponde a la dimisión firmicutes. Son de color violeta. Miradas en el microscopio, como una foto que les voy a mostrar, serán teñidas de este color, estarán de forma esférica y lo verán en forma de racimo en una foto que lo acompaña. Cápsula. Esa cápsula no la podemos demostrar con la tensión de gram, por lo tanto aprenderán a hacer otra tensión negativa de cápsula que se llama, para poderlos visualizar, aquellas bacterias que poseen cápsula. El Staphylococcus aulus es encapsulada. Los otros Staphylococcus, muchos de los demás no son encapsulados. Por lo tanto, si tiene cápsula, es más patógeno y lo indicamos en la categoría de caracteres de violencia. Son bacterias átricas. Este término de átrica significa aquellas bacterias que carecen de flagelos. Y ya se les ha explicado a ustedes que son los flagelos de estructura química de que está formado y que función cumplen. Y por su ubicación van a recibir distintos nombres. Que quede claro, estas bacterias átricas son aquellas que carecen de flagelos. Ningún coco tiene flagelos para ayudarles a pensar si tiene o no tiene. Solo algunos vacilos, una gran mayoría de vacilos tienen, no todos. Pero los cocos, ninguno. Y si tiene flagelos, también es otro elemento inconstante que hace a las bacterias más virulentas las que tienen versus las que no tienen. Átricas se llaman sin flagelos. Y son de tamaño pequeño. No vamos a ser tan exquisitos en nombrar el diámetro que tienen estos microorganismos expresados en micras. Vamos a emplear la palabra cualitativa de que son pequeñas aquellas bacterias que midan entre uno y tres micras medianamente grandes, entre tres y cinco y más de cinco micras bacterias grandes. Estas están de hecho las más pequeñas. Digamos, así no más pequeñas, ustedes lo leerán y va a decir uno, dos, tres micras de diámetro que tenga. Y ahí ven una fotografía microscópica tenida con gran, que así lo tendrían que ver con un flotis que ustedes imaginariamente van a hacer con la ayudante y van a tratar de observarlo y van a ver esta forma de las bacterias, esa forma de agrupación y el color violeta que tomen. Esos son los estafirococos gran positivos. Luego vamos a ver las características de cultivo o culturales. Es decir, en qué medio de cultivo de los que se han mencionado en su momento, clasificados como seis, medios comunes o básicos, medios enriquecidos, enriquecimientos selectivos, diferenciales, bioquímicos, de transporte, etc. Si ustedes ven esa clasificación taxonómica y les he dado ejemplos de cada uno de ellos, a eso se refiere, yo voy a sembrar a las bacterias en estos medios de cultivo estériles, preparados con materialidad. Sembrados por diferentes métodos de siembra que ya también lo conocerán. Y observadas, después de, vamos a ver las características de cultivo, las más importantes. Dice, se mencionan las principales características de cultivo que permitan su aislamiento en laboratorio sin que éstas muten, sin que cambien, sin que se transformen en otra diferente. Hemos visto también esta parte que las bacterias pueden marear o mutar. Y hay distintas fases de mutación, formas. Entre estas características de cultivo, las más principales que vale la pena mencionar y que de alguna manera van a servir para ir identificándolo de quién se trata, son las siguientes. Son aeróbicas, anaeróbicas facultativas. Muchas bacterias van a ser igual así, aeróbicas, anaeróbicas facultativas. Y también ustedes ya hemos visto un video anterior donde se nombrado a qué se denominan bacterias aeróbicas y era un ejemplo. A qué se denominan bacterias anaeróbicas y era un ejemplo. ¿Y cuándo son aeróbicas, anaeróbicas facultativas? También se lo ha dicho, pero se los recuerdo, porque así son estas. Pueden vivir en aerobiosis, en presencia de oxígeno, quiere decir, o en presencia de anillo carbónico, entonces serán anaeróbicas. Indistintamente pueden crecer en ambos ambientes, pero de preferencia mejor crecen en aerobiosis, por lo tanto lo pueden subrayar y decir que de preferencia mejor crecerán en un medio con oxígeno. Pero sepan que son facultativos. Otra característica del cultivo es que crecen mejor en la gran sangre. Y ya lo conocen a la gran sangre como un ejemplo de un medio enriquecido que se les ha dado. Porque en ese medio las bacterias van a crecer mejor, porque tiene sangre desfibrinada que le permiten a las bacterias estas crecer mejor. No quiere decir por esto que no crezcan otro medio común, pero tiene ventaja sembrar en la gran sangre. Además de crecer mejor en la gran sangre, como ejemplo de un medio enriquecido, también yo puedo tener otra ventaja de que estas bacterias poder observar el tipo de hemólisis que produzca sembrar en una gran sangre. Y hay tres clases de hemólisis, alfa, beta y gamma. Y los estafinococos aureos son beta-hemolíticos. Entonces si nosotros supiéramos cuándo una botella es beta-hemolítica, van a ver que tiene un factor de virulencia que le hemos denominado hemolicina, que destruye a los glóbulos rojos. Y eso lo puedo ver en un medio de la gran sangre, que lo vamos a ver mejor en las prácticas para que ustedes puedan distinguir estas tres clases de hemólisis. Y en el próximo capítulo, mejor, en streptococos, les mostraré una lámina con las diferentes clases de hemólisis sembradas en una gran sangre, para que sepan que esas son las ventajas sembradas en este medio. Y el mamitar salado se le da como un ejemplo de medio selectivo, porque va a permitir que crezcan de preferencia ellas y no permita fácilmente que crezcan otros. Y que además lo puedo distinguir por el color de las colonias que esta bacteria toque tome de color amarillo. Por lo tanto, el estafinococos aureos recibe el apellido de aureos a la especie esta, porque las colonias se tiñen de color amarillo sembradas en el medio del maritor salado. Y saben que tiene mucha sal, este medio es el que tiene mucha sal. Y los estafinococos aureos crecen en este medio, de preferencia. Entonces nos está ayudando a distinguir, por estas dos categorías, sembrando los de la sangre y sembrando los maritor salados, y además de las características morfológicas, ya ir más o menos precisando que se trata del género estafinococos y de repente cuál especie de ella, si aureos o cualquiera de los otros. Son bacterias mesófilas. Las bacterias mesófilas también saben que por su temperatura habíamos clasificado a las bacterias en tres grupos, en cuatro, perdón, y las que más nos interesan en su momento que eran estas mesófilas. Y se llaman bacterias mesófilas, aquellas que crecen entre 20 y 40 grados centígrados, y de preferencia una estufa bacteriológica a 37 grados centígrados. Eso hemos ido indicando. Luego, que crecen a una humedad, esto es una característica cultural muy general, a una humedad relativa del medio del 70%. Todas las bacterias crecen al 70%, entonces no van a cambiar 70, 70, todas, aunque no los nombres, pero ya saben aquí que las bacterias van a crecer esta humedad relativa. Y los hongos, cualquiera también, cuando lo mencionemos, crecerá mejor a una humedad relativa mayor, al 80%. Crecen entre 24 y 48 horas. Es el tiempo que las bacterias crecerán. Vamos a denominar el crecimiento rápido, aquellas que crecen en las primeras 48 horas. Medianamente, no ha dado el tiempo de crecimiento entre dos días y cuatro días, o cinco días. Y crecimiento lento entre cinco días a diez días, y muy lento de ahí en adelante. Entonces, estos son los plazos, más o menos, en que las bacterias, sus colonias, van a tardar en aparecer. Estas son de crecimiento rápido, por lo tanto, lo vamos a poder precisar, sus colonias ver en el medio del cultivo, entre 24 a 48 horas. Debo esperar. Que crezcan, incubadas a las condiciones anteriores, de temperatura, humedad, pH, etc. El pH también se les ha nombrado que todas las bacterias crecen más o menos un pH neutro, 7. Ahí indica que crecerán óptimamente 7 más menos 0,2, significa del 6,8 a 7,2. Es lo ideal, que en medio del cultivo debe tener este pH para que las bacterias crezcan bien y no muten, no caigan. Ahí están las colonias sembradas, observadas a las 48 horas de incubación, y se puede observar un agar sangre preparado, con un método de siembra llamado por agotamiento, que también las plásticas, más o menos, verán cómo se hacen, para poderlas ver las colonias separaditas, como las ven al final, o bien identificadas, bien separadas, y ahí pueden estudiar sus características morfológicas de la colonia. Eso hemos convenido también que ustedes deben encontrar en algún libro, que se les ha dado como literatura, describir cómo son sus características morfológicas de la colonia, observadas en un medio de agar sangre, en este caso, o en otro medio. Por lo tanto, ustedes cuando busquen las características morfológicas de la colonia, nombren el medio del cultivo en el cual están las colonias y describanla en ese medio como son. ¿Y qué características deben señalar? ¿Qué tamaño tienen? Expresadas en milímetros. ¿Qué color tienen? De repente lo mencionan. ¿Cómo son sus bordes? Si son lisos o son irregulares. ¿Cómo es su perfil? Si es convexo, poco convexo, o plana, o cóncava. ¿Cuál es su olor? De repente, al destaparla ligeramente en la placa de Petri, de estas colonias aparecidas, pueden ustedes percibir algún olor. Si es que fuera el caso, que valga la pena mencionarlo. Entonces, a eso se refiere mencionar las características morfológicas de la colonia. Ustedes buscan una fotografía como las presentes y la describen como son en forma textual en un ladito expresada a estas cosas que les acabo de mencionar. Características morfológicas de las colonias. Eso ustedes lo tienen que rellenar. Yo se los presento en la fotografía y ya les digo que tienen que anotar buscando en el texto correspondiente, en la literatura, en el Internet, hay muchos. Y si ponen amanitar salado, las de abajo, las amarillas, son estafilococos aureus. Los otros son otros estafilococos. Entonces, el medio de amanitar salado permite distinguir los estafilococos aureus y el micrococos de los otros estafilococos que no van a tener un color amarillo. Por lo tanto, tiene una ventaja de ir reconociendo más fácilmente por esta característica del color que lo tonen. Y se los aviso, las características morfológicas de las colonias de estafilococos sembradas en este medio de amanitar salado son parecidas a las gotitas de rocío de agua caída sobre la superficie de un vidrio. Observen a las gotitas microscópicas de un pulverizador que cae sobre la superficie de un vidrio esas tienen más o menos uno o dos milímetros de diámetro son convexas son transparentes son de bordes lisos y teñidos de color amarillo en aureus. Entonces, eso es lo que tienen que escribir. Si lo sirven a dar sangre digan cómo son a dar sangre. Si le sirven a manitar salado digan cómo lo observen a dar salado. No sirven mencionarlas sin que no nombren el medio de cultivo en el cual están observando esas características. Luego vienen las características bioquímicas y les he leído su trabajo y no me convence porque no quiero decir que están mal pero han copiado de uno u otro texto donde les dije yo que hay que anotar solo las características bioquímicas básicas. Esta parte es complicada por eso solamente mencioné dos características para los cocos dos características para todos eran positivos dos características básicas bioquímicas. Ya saben que los medios de cultivo bioquímico están hechos de qué? De carbohidratos o de azúcares que sirven para identificar la bacteria. Eso es al final. Aquí solamente van a resumir y van a indicar dos características bioquímicas básicas. ¿Qué metabolismo tiene? Y ahí está el amarillo y la otra es qué metabolismo tienen y qué a la prueba de catarasa qué son. Las dos palabras con amarillo son las bioquímicas básicas. ¿Qué metabolismo tienen? y qué a la prueba de catarasa qué es. En todos los gran positivos solamente escojan estas dos pruebas bioquímicas y señalen cómo es. Por ejemplo, el metabolismo dice en los estafilococos es el metabolismo que tiene es fermentativo y respiratorio. Se refiere, ustedes por añadidura tienen que saber si son bacterias aeróbicas, anaeróbicas facultativas como se ha dicho entonces aquí cuando toquen de hablar del metabolismo el metabolismo va a ser doble. Respiratorio si es aeróbica y fermentativo si es anaeróbica. Por eso aquí dice tienen doble metabolismo respiratorio y fermentativo. Eso es. En los otros dirán eso o solamente fermentativo o solamente respiratorio y además los estafilococos dicen que sintetizan una enzima que ellas tienen llamada catalasa que se hace con una gotita de peroxido de hidrógeno lo vamos a hacer en la práctica así por este método del ZUM vamos a emplear para leer cuando una bacteria tiene esta enzima y por lo tanto la prueba de catalasa va a ser positiva y si es negativa pues negativa la prueba de catalasa repito se hace con una gotita de agua oxigenada o peroxido de hidrógeno se mezcla con una pequeña cantidad de muestra de la colonia que se sospecha lo mezclamos con la deoxigenada y si burbujea como cuando nosotros echamos esta deoxigenada una herida es catalasa positiva y si no burbujea es catalasa negativa nada más que estas dos pruebas del metabolismo y la prueba de catalasa no mezclen otras cosas bien seguimos revisión de enfermedades al final hay un subtítulo que indica que enfermedades estos estafilococos producen particularmente los tres que yo he señalado empezando por el estafilococos que es el más representativo mencionando en forma muy general lo que produce no el desarrollo de la enfermedad eso es en el sexto semestre en enfermedades infecciosas donde a partir de aquí de la gente teológico vaya yo a estudiar en detalle que signos tiene el animal que forma de presentaciones tiene con que lo puedo curar etcétera etcétera como puedo hacer para controlar esas enfermedades infecciosas no metan porque de repente los textos están mezclados solamente nombren las enfermedades que producen en las distintas especies de animales aquí dice en revisión de enfermedades se indica las enfermedades ocasionadas por estas bacterias o la relación que estas tienen con el estado de salud de los animales y del hombre bueno entonces solamente vamos a nombrar y todos los estafilococos más o menos producen procesos piogénicos como genérico procesos piogénicos se denominan a que estas bacterias tienen la capacidad de formar pus entonces cualquier absceso cualquier forúnculo en cualquier tejido del órgano en la piel debe ser una bacteria piogénica entre ellos los estafilococos y también en otros géneros que también son piogénicos por lo tanto no es solamente este género estafilococos pero bueno empecemos que estos son piogénicos como por ejemplo que el estafilococos aureos que es lo que va a producir en los animales mastich en todas las tembras mamíferas particularmente las vacas que producen leche para la nutrición humana y para los superpaterneros producen mastich el agente más virulento que produce una mastitis más severa y aquella producida por el estafilococos ahora mastitis en las vacas mastitis en la mujer mastitis en la terra en la cerdas en los mamíferos hembra y ahí encontramos una ubre de una vaca señalando con una flechita con unos puntos suspensivos uno de los pezones uno de los cuartos del anterior izquierdo señala la presencia de estafilococos aureos y por lo tanto si nosotros palparamos esa vaca está hinchada está caliente está dolorida no se puede ordeñar no se deja ordeñar la leche está coagulada espesa amarillenta o media rojiza está adulterada o está anormal esa es una mastitis producida por estafilococos aureos y no es la única hay otros microorganismos que también producen mastitis pero esta es más severa más difícil de curar abscesos en todos los animales estos son los forúnculos los abscesos los órganos que tienen pus los biogénicos en cualquier lugar en cualquier especie animal abscesos en las personas también los animales llamados normalmente puchichis ahí hay otra otra cerdas que tienen unas pares de pezones donde también esta especie animal puede ser producida por estafilococos aureos y va a producir lo mismo que en la vaca el igicus que también se lo ha nombrado como una de las especies importantes de este género produce principalmente las epidermitis exudativa de los cerdos en la piel epidermitis significa alguna lesión en la piel exudativa que sale un líquido como que suda en cerdos el más frecuente y ahí encontramos una fotografía de cerditos de lechones con esta lesión poco característica producida por los estafilococos aureos se puede confundir con muchas otras enfermedades de la piel con sarma con hongo para mencionar por lo tanto no es que vea una fotografía así y uno ciegamente debe decir se trata de una lesión producida por estafilococos y gicos pero bueno estamos ilustrando de alguna manera infecciones secundarias en felinos en bovinos caninos y equinos producida como agente secundario en estas otras especies animales hay por ejemplo en gatos no se ve la lesión en el ojo del lado de frente nuestro izquierdo del derecho lo ven del ojo está un poco más cerradito que le está lagrimeando en la piel hay presencia de una lesión secundaria o en los ojos en la córnea produciendo una conjuntivitis por eso lo ven lagrimeando más ese ojo produciendo por el estafilococos y en nosotros también el común las conjuntivitis provocadas por este género de estafilococos y jif el intermedium que también se lo nombra pioderma emper pioderma significa otra lesión en la piel que comprometa la dermis y la epidermis eso es pioderma emper que también se puede confundir pues con otras lesiones hay unas lesiones en la cara alrededor del ojo en un cachete o en las pacas que pareciera ser un demorex un hongo perdón un ácaro o un hongo u otra cosa otra gente teológica pero bueno es como más o menos ilustrar darse cuenta que esas lesiones son denominadas pioderma que normalmente se ven pero ya en detalle sin excepción hacia adelante bueno entonces van a tener que ustedes esto que acabo de decir eso les había dicho que de esa forma ordenada lo hagan resumida en los textos no está así están mezcladas por lo tanto ustedes pónganlo en el lugar que le corresponda en las características bioquímicas solo nombren las pruebas del metabolismo que clase del metabolismo tiene y que que resultado tiene la prueba catalasa las otras no sepárenlo lo vamos a ver al final cuando tratemos de identificar alguna bacteria porque si de momento lo mencionamos no entenderán de que se trata por lo tanto hasta ahí es la presentación de estos 34 minutos ustedes pueden después de haber hecha la revisión seguramente algunas interrogantes para que nosotros podamos resolvérselo ante ellas dudas pero hagan lo que les digo y creo que no quedará duda la tarea es estudiarla esta y ustedes hagan el género micrococo del mismo modo resumido las mismas características y van a ver que ustedes van a repetir más del 90% lo mismo lo mismo lo mismo y en algunos lugares encontrarán que el género micrococo tiene diferencia y esa diferencia la tienen que resaltar es decir se distinguen los estafilococos de los micrococo por esto por esto por esto y eso se hace con la base de este estafilococo con esta base solamente mencionen si es igual repiten lo mismo y si es diferente esa la resalta y listo tendríamos dos géneros avanzados voy a hacer lo mismo con el género streptococos yo voy a avanzar el género streptococos en esta semana y ustedes van a desarrollar lo mismo el género streptococos que es casi similar busquen las diferencias luego haré con la familia entera bacterias sean les voy a decir las características comunes a todos de esta familia voy a desarrollar el género streptocococos y de ahí ustedes lo van a hacer el saldo de los géneros porque se parecen se parecen mucho mucho a lo que yo decida solamente destaquen las diferencias con los streptococos he dicho un placer que me hubiesen escuchado estén siempre atentos al teléfono para mandarle alguna nota y las grabaciones están y sigamos avanzando de algún modo hasta cuando nos encontremos frente a frente muy bien muchas gracias